Hola, soy Almendra Cabello. En la nota de hoy salimos de la escuela para disfrutar el Día de las Artes y la Cultura. Esta iniciativa nos ha permitido que nuestros estudiantes desarrollen habilidades y es parte del sello del alcalde Javier Muñoz, el desarrollo del arte y la cultura al interior de nuestras escuelas. A mí me entretiene, lo que a mí me identifica es el baile, me encanta. Expresar los sentimientos que uno tiene a través de la danza la encuentra muy bonito. Que una persona se pueda expresar a través de los movimientos y que existan distintos tipos de danza como la que hicimos nosotros hoy día. Me pareció todo muy lindo. Vi participar a nuestras compañeras y a varios establecimientos más y vi que estaban muy lindos los shows. Me parece lindo ver la preparación de niños y niñas para hacer esta presentación que a mí me gustó mucho ver. Me pareció muy interesante y me gustó ver cómo todos los grupos se esforzaban por hacerlo bien. Esta ha sido la nota de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.